Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters Vale Tengo muchas cositas, muchas novedades Muchas, muchas, muchas Vamos a recoger primero estas 5 moneditas de Nita Y tengo muchas cositas, ¿vale? Os lo fui poniendo en las historias en lo de comunidad del del Youtube y también en Twitter lo voy poniendo He conseguido el matón, ¿vale? Y lo he evolucionado porque al final está unos días fuera había dejado vídeos grabados y he conseguido muchas cosas porque he estado jugando La Super de Colt la hemos logrado ¿He conseguido otra Super más? Yo creo que no Yo creo que ya es suficiente Super No sé si el Rey Bárbaro lo habíais visto vosotros evolucionado Yo creo que ya De respecto a personajes, sobre todo lo más destacado en el Colt, que lo uso muchísimo y tenemos la suerte de que la unidad de largo alcance que inflige mucho daño pero lo bueno que tiene aquí es que la Tormenta de Balas se inflige mucho más daño ¿Vale? Y este me gusta también porque tiene 200 de daño también y 2300 de vida tiene más vida que Colt y se cura cuando dispara más rápido dispara más rápido cuando no está en movimiento lógico no puedes hacerlo de otra manera Otras cositas como habéis visto he conseguido al matón gracias a entrar en el mundo tropical hemos conseguido entrar en el mundo tropical nos llevamos estos 3000 de orito nos llevamos este cofre epicardo y nos da personaje nuevo ¿no? porque si no me saldría lo de la estrellita el Rey Royal y 15000 de oro nos pone chetadísimos esto de oro ¿Qué más cositas? He jugado una barbaridad la verdad porque la verdad es que el viaje fue bastante largo he jugado bastante 721 palos de piñata como veis ya estoy por la 1000 podemos abrir esta piñatita 1900 de oro una llavecita dos cubos tres llaves una llave épica y un tiquecito perfecto nos viene de locos y nos quedan algo menos de 250 para abrir esta maldita piñatita como mola darle ahí la verdad es que me pidió petición Aiken la verdad Wizard ya contaba con que no hiciese mucho más que para grabar y demás pero Aiken la verdad me hizo petición que entiendo que lo vio de Twitter y ha jugado una partida porque literalmente 8 lo consigues en una partida así que pues bueno mala selección de compañeros que hice pero bueno como no podía investigar cuánto juega o cuánto no juega pues ya está vale ya sabéis que que me podéis añadir en Twitter lo he soltado por aquí igual que lo de mostrar el QR lo de los regalos la verdad es que no sé cómo funciona porque nunca me me ha salido pero bueno y tenemos lo de Tara vale que termina en 18 horas vamos a abrir todo en lo que falta en este ya veis lo que me sale Gold, Gallinas y más ahorita vamos a ver qué tal se nos da la verdad es que en Mundo Tropical ya veo que es gente juega muy safe vale y se nota porque llegas a final de las partidas con 8 jugadores y llega un momento en que todo el mundo está chetado vale vamos a coger a Mavis ya tenemos las estas y rapidito abrir para que nos proteja una Selly mejor que mala suerte Mavis tía cogemos esto venimos por aquí vamos a coger un Greg vamos acá quitamos esto vamos Grejardo ya tenemos orito y creo que voy a hacer la del mercader la del mercader y farmear no salir de ahí a ver esto nos da orito podemos abrir abrir otro vamos a abrir otro vamos a coger y un bárbaro no hubiese estado mal bueno cogemos una Selly y el mercader que nos vaya dando orito vamos para allá tenemos esto por aquí no se ha restaurado todavía el árbol ahí están los arbolitos ya restaurados restaurados vamos a este pesado y esto es de aquí también venga mira ahí nos han dado gemitas ya y nos han fastidiado este no quiero todavía contra él no 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 vamos a tirar esto tenemos uno aquí pesado un rival un rival y vamos a coger a Selly la fusionamos que tiene esta ya chetado está bastante tocado vamos a por él ya que está con el cañón ahí a muerte pues vamos a coger aquí orito gemas de todo nos nos dan de todo aquí vale vamos a quedarnos aquí ojo macho nos están haciendo dañito vamos a coger este cofrecito eeeh posnita vamos a coger este y un médico que nos cure nos cura muy poco claro es que estamos en en el básico este todavía nada se ha escapado pues nada iba a debilitarlo un poquito no me merece a mi mucho entrar en guerra porque al final tenéis que pensar que yo tengo al mercader que ya me va dando gemas y no creo que quede primero pero eeeh me va a ir bastante bien la verdad veis ya me han quitado ahí el primer puesto vamos a coger otro mercader otro trader vamos aquí cogemos material no veis nos van soltando aquí bastante el mercader cogemos esto y vamos a coger una brujita nos curamos de aquí nos sueltan esto nada mal vamos primeros mira y podemos coger esto de aquí un segundo palito que nos dan y 100 gemas creo que nos han sumado estas últimas o serán 102 pero bien 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 100 veis con el mercader la verdad si tienes de farmeo chulito pues está bien ey pero me ha saltado esto muy raro no sé cuántos me ha dado y ya estamos a por el siguiente de cofre especial vamos a ver que nos dan aquí un cubito bueno al menos no me sale lo de siempre y vamos a reclamar este cofre especial y salió un más uno más cinco super big nos llevamos 6 8 del médico que no sé si se puede subir no se puede subir vale nos quedan abrir dos cofrecitos más para el cofre especial de nuestra querida tara vamos a ver si lo conseguimos tun 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 cofres trampa y voy con colt colt es brutal aquí cogemos esto nos da 3 vamos a por otro más una gallinita no es lo que más me hace ilusión pero bueno cogemos esto no me tiene que hacer ilusión me tiene que servir voy a coger otro antes de un barbarito antes de coger el mercader hay que asegurarse el tener ahí buen equipito tenemos un rayo no es lo que más me gusta un rayito en este momento porque para farmear y demás me viene mucho mejor una bomba la verdad que tiro ahí cogemos esto ostras al final me da y vamos a fusionar aquí a colt vamos a coger aquí estas dos mira que bien nos salen con esto pues perfecto cogemos otro barbarito y yo creo que me iba a ir al centro iba a deciros yo creo que me puedo ir al centro a ver si me da aquí tres moneditas me da aquí tenemos un enemigo vamos a cogernos el montapuerco y va a coger ya el el querido mercader para llevarnos la partidita a base de farmear pero bueno si no puede ser no puede ser no os lo voy a negar que no tenemos necesidad ninguna vale se están enfrentando aquí estos dos pues vamos a aprovechar nosotros la situación nos llevamos esto vale quiero ya un cofrecito justo me tiene que tirar a mi la bomba de gasolidad y me tiene que dar tío mercader ni tal mejor nos llevamos esto vamos un poco mal necesito ya el mercader una gallina pues no me voy a quejar tengo de sobra no es lo que más ilusión me hace a mi y se llevó el cofre al final me cago en la mar mierda me tiene que matar a uno no sé a quien me mató pero no mola epa y no me sale el mercader ya eh os habéis dado cuenta voy a llevar a ya que tengo la gallina necesito aquí material con esto no cojo ni el sexto puesto voy muy mal sexto terceros 140 gemas nos hemos pillado por la carita bonita que te llevamos y no 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 aquí este vale cogemos esto al final no nos ha hecho falta el mercader vamos terceros no vamos a arriesgar cuartos una pena el tercer puesto ahí en el último segundo no ha molado pero bueno nos llevamos este cofrecito no perdemos la racha que tampoco me estoy esforzando mucho la verdad me he centrado en intentar buscar palitos farmear ahí de lo lindo vamos a subir a dynamike vamos a abrir este otros dos cubitos y nos llevamos mira nos han puesto una gallinita pues la recuperamos por suerte nos la podemos llevar vale genialítico vale tengo que cancelar porque sin ticket no puedo abrir a tara por razones obvias me va a dar mucha rabia no conseguir no conseguir la última esta en vídeo porque yo creo que no me va a dar para grabarla vamos a coger el monta así vamos algo más rápido aquí no nos debemos de parar para que nos de esto bien cogemos una shelly la verdad es que puedo coger el matón la verdad ay que rabia venga vamos a coger el matón cogemos esto otro matón vamos a he jugado con él pero muy poco la verdad porque como realmente lo he evolucionado ahora lo he fusionado ahora no no lo he utilizado apenas vale vamos aquí nos llevamos el médico nos ha llevado esto no me ha salido ni opción de Mavis ni de Mercader ni de Greg verdad porque esos son fundamentales muchas veces para poder coger ahí un buen potín uff mira nos llevamos aquí unos palitos Greg mira que lo estaba preguntando por él y justo me sale nos llevamos ahí un martillito cuántas monedas me das perfecto nos llevamos otro montapuerco nos llevamos esto nos vienen muy bien estas moneditas me va a molestar otro médico ahí estamos vamos quintos a ver no es lo que más necesitamos los turbos si podemos cogerlos bien pero si no tampoco pasa nada por quedarnos sin turbos vamos a llevar esto que vengan para aquí y y y cogemos esto a ver si nos dan esas cuatro moneditas necesitamos aquí material uff cuántas gemas han salido de eso de ahí no nos vamos a llevar la reina arquera por razones obvias estoy llevando el matón estoy llevando a Shelly esto que molesta asuste un poco de todo aquí vamos cuartos vale me voy a poner a farmear que vamos quintos no vamos excesivamente sobrados nos han quitado aquí no 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 me lo puedo creer no me han quitado no 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 me han quitado el la rachita me han quitado la rachita que rabia 200 más 6 palitos y vamos a abrir este cofrecito que nos da nada 2 mercader cosas que pasan no pasa nada 2 gallinas bebé pues la verdad no es muy allá lo que me ha tocado no hay personaje nuevo super big vamos a ver vamos a ver 8 médicos y podemos subir a la gallinita que nos ponemos con 7 y al médico que subirlos a ultra ojito a todos estos o pagas o me da a mi que va a ser complicado os ha tocado a todos no toca a todos lo mismo verdad me ha parecido ver por internet por twitter distintos a mi me ha tocado todo oro debe ser que gasto mucho oro y ha detectado que me puedo comprar la chica tanque por la cara o que quiero mejorar cualquiera de estos mira no me deben de quedar muchas brujas porque me lo está ofreciendo ahí donde está la bruja aquí me quedan 6 brujitas podría comprarlas pero no vamos a comprarlas chavales bueno nos quedan nos quedan 220 220 palitos para la piñata de 1500 yo creo que ya no lo grabaré en vídeo porque no creo ni que llegue la verdad estoy reventado quedan 11 horas no creo que en este tiempo me toque así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido al final casi 20 minutitos que llevamos y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos y más a vuestros enemigos pero es pronto en el siguiente vídeo no me falléis